En Panamá, Protección Civil activó el aviso de prevención por las lluvias que se extiende a las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Darien y Colón. En estos momentos donde el país recibe aportes de lluvias por un sistema de mal tiempo que viene desde el área de Colombia hacia ingresándose al área de Panamá, de este oeste, le pedimos a la población sumarse a las medidas de prevención y seguridad que se están emitiendo. El CINAPRO también confirmó que 30 viviendas quedaron afectadas por inundaciones en varias comunidades de Panamá. Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre cuando ocurran las tormentas. La principal amenaza está dentro de la saturación de los suelos en las zonas de pendiente donde se puede generar deslizamiento y las personas que están conduciendo vehículos en calles anegadas o mojadas, que es el incremento de incidentes que hemos estado teniendo producto de las lluvias. Primero que todo, tener tu plan de emergencia. Los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad o enfermos deben estar bajo el cuidado de un adulto responsable si vives en una zona vulnerable a inundaciones o deslizamientos. Y lo otro, tener los números de emergencia. Este jueves expertos rescataron a los pasajeros de una camioneta que quedó atrapada en la comarca Nave Buglé luego de un deslizamiento de tierra en la carretera. A zonas vulnerables de las provincias afectadas también se movilizó personal del Centro de Operaciones de Emergencias de Panamá.